¿Cómo, pero de verdad? Siento que viene alguien. Tranquila, déjame verificar. Mira, Juan, ahí te encargo la obra para que me la revise. Me chequea todo, ¿verdad? Perfecto. Yo tengo que chequear unos mensajes que me tienen muy complicado. Perfecto, ya mismo le paso el informe. Está bien. ¿Es tu esposo que llegó? Eh, mira, vete, 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 vete. Hola. ¿Y todo por aquí? Eh, todo bien. Llegaste es tarde porque no ha llegado ningún obrero. ¿Cómo que lo ha llegado ningún obrero? ¿Y a ti no te toca a supervisar hasta ahora? Claro que sí. Incluso ando con mi jefe. ¿Verdad? Sí. Pero... ¿Cómo que no ha llegado nadie? Si hace media hora hablé con Rufo para que viniera. Incluso su moto está ahí afuera. ¿Rufo? No, no sé quién es. Y su moto, afuera. Mmm... Bueno. Déjame seguir supervisando la casa. No, no. Ven, ven, ven. Espera, te vamos a conversar. Si es verdad, él está aquí y yo sé que tú sabes todo lo que está pasando entre él y yo, pero... Pero la verdad necesito que eso quede entre nosotros, ¿ok? Y... Si no... Tú sabes lo que va a suceder. Le voy a decir a mi esposo que tú también me envías mensajes. A ver... Yo te ayudo. Pero... ¿Qué pasa? Para ti va a haber todo lo que tú quieres que haya, ¿ok? Así que por favor colaborame. Rufo. Rufo. Señora, ya... Tu horario terminó. Puedes retirarte. Ok, señor. Muchas gracias. Yo voy a pasar unos informes ahora al jefe. ¿Cómo está todo por aquí? Todo bien, señor. Amor, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo va la obra? Todo bien. Ya terminé de supervisar y le tengo el informe. Ah, sí. Me alegro que todo esté bien. Pero ahora tengo que resolver un asunto. ¿Qué asunto, amor? Si aquí todo está bien en la obra. Un asunto entre ustedes dos. Sí. Ya lo sé todo. Me he enterado de todo lo que ustedes hacen. Así que por favor, lo nuestro acaba en este momento. Amor, pero... Y no vayas a la casa a buscar tus cosas. Que yo me encargaré de enviártelas. En cuanto a ti, hasta hoy trabajas en esta empresa. Puedes marcharte. Bueno. Aquí no fui yo el único que estuvo con su mujer. Si no me creen, entonces miro los mensajes de ella y con él. ¿Es cierto eso que me dicen? No, jefe. No esperaba eso de ti, mi hombre de confianza. Así es como me pagas, ¿eh? También estás despedido. No quiero verte nunca más aquí. Vamos, largo. Se marchan los dos. No, por favor. Nada que hablar. ¡Fuera! No. 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 No.